El Mágico Silencio Las sombras de tus calles vistiendo mis amores Allí junto a la mar que nunca olvidaré Yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio Donde antaño yo aguardar a la dueña de mi amor Bella estampa del recuerdo Perfumada de jazmines Y encendida por el beso que a marchar le daba el sol Las nubes de ese cielo tal vez ya se han marchado Cansadas de no hallarnos muy juntos como ayer Y acaso si la brisa las trae aquí en mi cielo Me cuenten que no ha muerto En tu alma se quede Te imagino en la distancia Aguardando mi llegada Y en tu negra cabellera Una flor de recedad Bellas tardes a sus cedas Yo presiento que han de oírme Y en un cofre de silencio A mi gloria guardarás ¡Gracias!